Cristiano Ronaldo podría abandonar el Real Madrid apenas concluya la temporada, según apuntan algunos medios madrileños. En Barcelona, la oficialización de la renovación de Lionel Messi se está tardando más de lo debido después de que el club afirmara, hace varios meses, que tenía listo el acuerdo y solo faltaba la firma. A menos de dos meses de que el argentino se encuentre en total libertad de negociar con cualquier club, ya que su contrato expira en junio, España tiembla, la Liga está en riesgo perder sus dos principales atractivos al mismo tiempo. La marcha de Neymar a la Liga francesa, admitió Javier Tebas, presidente de la Liga española, supuso un golpe a competición, aunque mucho menor del esperado. Sin embargo, la salida de cualquiera de los dos jugadores aspirantes a ganar un sexto balón de oro sería peor para la Liga, económica y deportivamente, según admitió el presidente de la institución que regula el fútbol profesional español, Javier Tebas. Neymar, bueno, supone, un golpe, pero los datos que estamos recibiendo de administración son muy buenos y yo creo que hemos superado esa cuestión. Y mira si lo supera Barcelona, que va líder. La Liga está por encima de los jugadores, pero es verdad que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo nos han hecho crecer, lo que es la Liga hoy. Llevan muchos años con nosotros. Sería un golpe mucho mayor la marcha de un jugador de estos, que la de Neymar el verano pasado, dijo Tebas tras la celebración de un acto organizado por la Liga y Europa Pres este martes en Madrid. El mandatario mostró confianza en que ambos permanecerán en sus clubes hasta cumplir sus contratos, toda vez que, según dejó ver, Messi ya ha renovado y el ciclo de Cristiano como merengue no se ha cerrado. Sin embargo, la preocupación de la Liga es real. El prospecto de ganancias por la venta de derechos de transmisión y publicidad es de 1,100 millones de euros, lo que representaría un crecimiento de más del 30%, de acuerdo con Tebas. También se espera un crecimiento significativo en audiencia local, toda vez que esperan llegar a los 9 millones, de abonados en España, en televisión de pago para 2020. La proyección y el impacto internacional podría ser mucho menor sin las dos máximas estrellas del fútbol mundial, por mucho que las autoridades de la Liga antepongan la calidad en la competición y la tecnología en las transmisiones a los nombres en la cancha. Fuera, de España, somos uno más y competimos, en audiencia, con la Premier League, Bundesliga, Champions. Tienes que dar mucha calidad. Tienes que tener grandes clubes y grandes jugadores, pero también calidad, señaló Tebas. Más allá de la capacidad de los dos grandes clubes para retener a sus máximas estrellas, a la Liga le preocupa la fuga de talento debido a la inflación un tanto artificial del mercado, producto de inyecciones de capital desorbitadas a través de fondos de inversión, o un reparto desigual de las ganancias de la Champions League, que de acuerdo con la UEFA, ascenderá a 12,068.9 millones de euros en la campaña 2017-18. El año que viene vamos a tener una inflación importante. Vamos a ver el efecto que tiene la clasificación de Champions. Los equipos de la Europa League no van a tener mucho más que lo que tenían antes, pero los que se clasifiquen, a las rondas de eliminación directa en CL, van a tener muchos recursos que los demás no, advirtió Tebas. Lo que tenemos que darnos cuenta es que clubes grandes siempre van a existir, deben existir si queremos que la industria, del fútbol, sea lo que es. Lo que hay que conseguir es equilibrio. Que los clubes medianos y pequeños no pierdan talento. Antes pagaban las cláusulas con mucha facilidad, esas cláusulas no subían porque no se podía subir el salario. Esas cláusulas van a quedar desfasadas. No hemos visto al Porto, o cualquier equipo portugués, pagando cláusulas de rescisión en España y ahora lo vamos a ver, agregó. De ahí que la Liga muestre preocupación con la inflación generada por las inversiones de clubes como PSG y Manchester City, a los que Tebas denominó como clubes-estado, los primeros en ser multados por incumplir el fair play financiero, en 2014.